Tenemos en este momento contacto con Rafael Saucedo, el es síndico de Tecomán. Él tiene información de lo que ha sucedido en torno al epicentro donde el sistema sismológico identificó justamente el origen de este temblor de la una de la tarde con cinco minutos y segundos. Síndico, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pepe, muchas gracias. Síndico, ¿cuál es la situación? Allí en Tecomán está señalado este punto como el epicentro. En Cualcomán, perdón, en Cualcomán. Sí, correcto. En Cualcomán, municipio de Cualcomán, de Bates, Payares, Michoacán. Pues muy asustados, muy asustados por esta situación de la naturaleza que se presentó en este municipio el día de hoy. Están consternados, pero pues contra la naturaleza, pues simplemente hay que aceptar los designios. Tenemos... ¿Cuál es la situación? Si nos informa, por favor, ¿cuáles son los daños que se ha suscitado el temblor en la zona? Bueno, pues mira, prácticamente, pues estamos, nada más es el susto. Sí tenemos daños estructurales en edificios, presidencia municipal, el mercado municipal, la iglesia que se encuentra aquí en la cabecera municipal, está bastante dañada. Son estructuras nada más las que se dañaron y que sí corre el riesgo de seguir siendo usadas por el hecho de que, pues son graves. No fue a tal el derribo de edificios, pero sí la estructura quedó dañada. Está muy visible, por lo tanto, se está determinando con protección civil municipal y ayuda de protección civil del estado de Michoacán, el cerrar los edificios para tomar las medidas precautórias y no poner en riesgo a la población. ¿Las señales de comunicación se vieron afectadas? Así es, sí, claro que sí, se vieron afectadas alrededor de dos horas más o menos. Se afectó la señal de comunicación, telefónica, internet, pero ya nuevamente se restableció y está ahorita funcional por el momento, está funcionando bien. Y pues estamos tratando de atender, ya por aquí nos ha visitado el secretario de Seguridad Pública en el estado de Michoacán, tenemos autoridades de salud aquí en el municipio, protección civil y posteriormente estará visitándonos. Nos comentan que tarde noche nos visita el ciudadano gobernador para hacer un recuento de los daños y establecer algún tipo de ayuda para la población afectada. ¿Cómo está la población precisamente, síndico? Consternada, nada más, nada más consternada, asustada por que se pudiesen presentar algunas réplicas, pero hasta ahí nada más, están asustados, no ha habido lesionados, no hubo pérdidas humanas, que es lo más favorable, y pues la población está solamente en alerta. ¿Habrá suspensión de clases hasta nuevo aviso? Así es, ya se determinó que se suspenden las clases temporalmente, se van a suspender hasta no hacer un recuento de los edificios educativos para que no se pueda exponer a los niños, a los educandos. Ya se habló con los supervisores y directores de las zonas escolares y se ha llegado a esa determinación de que se suspenden las clases esta semana en el municipio de Cualcomán. Pues lo sucedido, las consecuencias de lo ocurrido, para en todo caso señalar algún tipo de ayuda estatal o federal en este momento, ¿de acuerdo? ¿Están esperando a que llegue el gobernador, a que haga una visita presencial, pues, para dar información a la población inmediatamente? Así es, Pepe, estamos en esa espera, se está haciendo un concentrado de daños de edificios, un informe general que se le va a presentar al ciudadano gobernador, que ya nos anunció que se presenta al municipio de Cualcomán para tratar de darle un mensaje a la población y que tome un poco de tranquilidad. Pues le agradezco mucho, señor Saucedo, le agradezco mucho, síndico, el que nos haya tomado la llamada. Estábamos buscando a Mari Esquivel, la presidenta municipal de Cualcomán. No fue posible tener contacto sino con usted, lo cual, por supuesto, tomamos muy en cuenta, apreciamos mucho. Siempre muy atentos y agradecerles a su noticiero, el espacio que nos permiten y la preocupación por el municipio de Cualcomán. Estamos muy atentos y agradecidos. Igualmente nosotros, por su atención, estaremos atentos en favor de la información más clara y precisa con respecto a la población en este momento. Que le vaya muy bien, mientras tanto estaremos pendientes. Mil gracias, muy buena tarde.